El Banco tiene su cumbia, Valledupán tiene un festival El 20 es el 15 lejos y el 16 en Guamal Luego viene Barranquilla con su alegre carnaval El reinado en Cartagena, luego la fiesta del mar En Valledupán, Colacho, en Barranquilla, Gutiérrez En Cartagena, Don Copacheco, en Santa Marta, Leco, Durán En Valledupán, Colacho, en Barranquilla, Gutiérrez En Cartagena, Don Copacheco, en Santa Marta, Leco, Durán El Banco tiene su cumbia, Valledupán tiene un festival El 20 es el 15 lejos y el 16 en Guamal Luego viene Barranquilla con su alegre carnaval El reinado en Cartagena, luego la fiesta del mar En Valledupán, Colacho, en Barranquilla, Gutiérrez En Cartagena, Don Copacheco, en Santa Marta, Leco, Durán Ahí en Valledupán, Colacho, en Barranquilla, Gutiérrez En Cartagena, Don Copacheco, en Santa Marta, Leco, Durán En Valledupán, Colacho, en Barranquilla, Gutiérrez En Cartagena, Don Copacheco, en Santa Marta, Leco, Durán En Valledupán, Colacho, en Barranquilla, Gutiérrez En Cartagena, Don Copacheco, en Santa Marta, Leco, Durán En Cartagena, Don Copacheco, en Barranquilla, Gutiérrez